Entre los ramajes del paraíso terrenal, ojos invisibles de cazadores nocturnos fijan tu madriguera, son fieras con garras, sopilotes en recaudos por cargos morales, místicos escultores de mitos, gárgolas ilustrados becerros, conorbitados cristalinos de brillantes entre sus divinos párpados, pedrería del bien y el mal, pecado, agua y luz de santa salvación, te anudan el vientre donde la virtud de ángel anunció tus luces, adivinadas por fantasmas temerosos al sol de las transparencias, vuelve tus faros contra los miedos a los fríos infiernos eternos. Salva el nombre del amor divino contra las insanias acechadoras. Dios está en los signos del amor completo y la natural felicidad. Entonaremos juntos los intensos signos triunfales del amor veraz, consumado entre los frescos ramajes del divino paraíso terrenal.